¿Qué tal? ¿Cómo está esa banda rock and rollera? Que se oiga el grito chingón de la raza Y arriba, San Pablito chingón Que se oiga el grito chingón de la raza Comenzamos, esto dice así Te vas, te vas amor Te vas, ¿cuándo volverás? Un día y la hora que ha de ser Para esperarte desde el amanecer Y es que nuestro amor no podrá Vivir separado Te acordarán las noches juntos Y te acordarán de mí Y la banda rock and rollera Y la banda rock and rollera Cuando estés muy lejos de aquí Nunca olvides que siempre te amé Que la distancia que entre nosotros hay No podrá separarnos jamás Y es que nuestro amor no podrá Vivir separados Te acordarán las noches juntos Y te acordarán las noches juntos Y te acordarán de mí Y te acordarán de mí Y te acordarán de mí ¿Qué tal? ¿Cómo estás?